La capital de Coahuila en esta ocasión alrededor de las 6 de la mañana un accidente se registra en pleno bulevar venustiano Carranza al norte de la capital en donde un motociclista presuntamente es impactado por otro vehículo, el motociclista cae de su unidad y lamentablemente termina siendo arrollado por otro vehículo. Un hombre perdió la vida luego de haber participado en un fuerte accidente en el bulevar venustiano Carranza, lo que mantuvo cerrada la circulación de la arteria durante aproximadamente 4 horas y trastocó algunas de las principales vialidades del norte de la ciudad. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 6 horas de este lunes a la altura del fraccionamiento Las Arboledas, cuando Marco Tulio Neira Berlanga, de 43 años, circulaba en una motocicleta para dirigirse a su domicilio en Ramos Arispe. De acuerdo con la versión de un testigo, el hombre fue embestido por un vehículo que se desplazaba a exceso de velocidad, por lo que su unidad fue proyectada a varios metros y quedó destruida. Agregó que tras caer al pavimento, el hombre sufrió múltiples lesiones y quedó inconsciente, mientras que el presunto responsable huyó, por lo que reportó lo sucedido a través del sistema de emergencias 911. Al lugar se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes a partir de una valoración, confirmaron que el motociclista no contaba con signos vitales, por lo que el área fue acordonada por elementos de tránsito municipal y del grupo de reacción sureste. La circulación de la vialidad con dirección hacia el norte fue cerrada en su totalidad en el tramo comprendido entre los bulevares Luis Donaldo Colosio y José Narro Robles, mientras se llevaban a cabo los peritajes por parte del personal de la Fiscalía General del Estado, los cuales se prolongaron por casi cuatro horas. Lo anterior generó kilométricas filas de vehículos que fueron desviados hacia vías alternas como Nazario Ortiz Garza, Isidro López Ertuche y José Musa de León, las cuales permanecieron saturadas hasta que se restableció el paso en el bulevar Venustiano Carranza, una vez que culminaron las diligencias periciales en el sitio del accidente. Las autoridades ordenaron el levantamiento del cuerpo de la víctima y su posterior traslado a las instalaciones del servicio médico forense para que se le practique una necropsia, además de iniciar una carpeta de investigación con el fin de establecer cómo sucedió el accidente y se pueda identificar al vehículo que dio muerte al motociclista, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez.